este vídeo está patrocinado por ras steak tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo que me caigo guantes que me caigo guantes al máximo los dos que haces que me voy a caer guantes buscamos un coche bueno jaime y vamos de flamenco una vuelta un poquillo más vamos a que dice que dice no coordenadas en g12 y si van hacia yo una m39 y dani no lo sé mira el mini 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 el loco cogete el eliascray detrás de 4 pepo pero que no pasa nada tío le da mucha mano muerto el trabajo muerto el trabajo adepetente puseo eh me cures no 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 voy a 20 de vida e se esta looteando eh muerto estas rivas muertos dos arriba muerto muerto dos arriba mucho vamos rápido ayudarle es col que si si eso es vente estas en ts ya no? o lo por ts col que ¿Son qué? Son aquí en TC, ¿no? Pero te voy a parar Eh... Asha 11 No nos pueden salir, ¿no? No Cuatro pepo aquí, y luego un pepo a la puerta que le queréis Ah, hay que escuchar troco troco, verás Y me estaban diciendo gracias por el mini Sí señor, ahora vamos a decir gracias por la base ¡Ni un White Zone! ¡Ni un White Zone! Echadme jeringa, ¿eh? ¡Eh, quieto! Pero porque me... ¡Loco que me habéis dejado 20 de vida que hacéis! Me he disparado Yo no sé, seguro que el colqué ¿El Dani? Te estoy dando parte Venga, metele cuatro pepo, ala Sí Ahí, Dani Decidle que gracias por la casa Yo creo que el Bumper no, Tore No lo sé Estoy fuera a pegar los... Es verdad, le hemos pegado ahí abajo, loco ¿Cuántos tienes, Dani? He traído Eh, seis Métele cuatro aquí, métele cuatro aquí ¿Dónde? ¿Explosivo habéis traído? Atrás En verdad, no, 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 no Sigue, sigue, no Sigue, no Sigue Súbete Por aquí, por aquí, tiene una subida ¿Por dónde? Porque van a mejorar No puedo hablar con el juego No puedo hablar con el juego Creo que no es un bloque Creo que no es un bloque Creo que es un... For... For base ¿Está? La toma es por culo He matado a ese al... Ahora mira la fula chiste toda aquí Paco, no hay lo que no hay Mira la fula chiste toda aquí No tienes que suceder ief Fíjate a la sufre Sué operate a la sufre, refir animal ¿Cuántos tienen, la sufre? un pelo saco ¿Tenéis madera y piedra? Yo tengo 30 madera, quiero grifear. Necesito madera. Si tenemos todo, ¿no? Si, pero... Grifear, grifear. Quitarle la level 2 y nos vamos. Que vale, la level 2 y la base. Este saco. No tengo más madera, no puedo grifear más. El luz de esa lo pueden recuperar, espérame. ¿Eh? Ahí hay una base con muros. ¿Dónde? Ahí enfrente. Vamos. Ah, está la que yo dije ahí es de raíz de A. Mira la de los armarios. Han puesto muros, loco. Eso es una mierda. Solo meten un incendiario y se rompen. ¡Loco! Si esta es la que yo dije y es de venir. Mira, ya han puesto muros. Sí, pero la tienen... La tienen hueca, ¿eh? Está hueca. Oye, aquí... Han puesto los pinchicos ya y todo, ¿eh? Aquí la azufra la han limpiado. ¡Los reinventamos, eh! ¿Cuántos pepos tenemos en la casa? Pues se lo modía yo creo, ¿eh? Ah, la otra de abajo. Arriba. Y T4 también, ¿no? Y explosivas. Me he pegado un viaje, loco. Ahí está. No son antigriffeos ni nada, ¿sabes? 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 Pero bueno. ¿Tú tienes el mini ahí? Claro. Y Pepo, vámonos para allá. Vamos a esperarlo. Trata escaleras de mano. Se va a hacer de día, bol. Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario, así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch. Lo tenéis en la descripción. Hago directos todos los días. ¿Dónde estás del mini? Toma. Aquí, en el mini. Estoy en el mini y yo aquí. Estoy buscando, vale. Te doy grupo. Concorde. ¿Quién se va al techo primero? Vale, uno con una antorcha. Yo te dejo. Yo te dejo. Para el demás grupo. ¿Lo mato? ¿Tiene grupo tú? No, no, espérate, espérate. ¿Cómo que no? Lo mato. Mátalo, mátalo. Ven. Clow, súbete al techo. Lo has visto, creo. Clow, al techo. ¿Lo mato o no? Mátalo, 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 borde. Vamos. No lo has matado, cabrón. Hay dos, son dos, eh. Son dos, son dos. No le vas a pegar nuestra, tío. Acuérdate. Tío, combatlo. Dame la DR. Falta varios. A cinco de vida. Dame la DR. Dame. Una arriba, una arriba. Eso es nada, que es varios. En el de arriba el clow. No le dispareis. Uf, tío. Falta bastante. Dame la DR. Pónate. Siguiente. Rápido. Siguiente. Tú. Venga. Tío, que tú llevas una franco desde lejos. Yo por esta... Toma, toma, toma. Toma. Ahí tienes franco. Ahí tienes franco. Te has tirado ahí, Iván. ¿Lo has pillado? Disparale que no me joren barrio. Vamos a ir por puertas. Tiene trampillo aquí, eh. Vale. Siguiente. Falta. La hecha llenas, eh. Iván, pillaste la... Eh, estoy viendo dos allí. ¿Dónde? Sí, la... Sí, la... Oye, ya podréis bajando para allá, eh. Mahorro viaje. Jajajaja. Esta es la misma casa que la de allá. La mismica. No cambia nada, eh. Es la misma casa. Los otros tenían aquí ventanas. Esta casa luego cuando sube para arriba la cambia. Y le ponen cuatro cuadrados. El mini hay que explotar ahora, bro. Yo le metí aquí abajo directamente, eh. Mira la puerta. Mira la puerta. Mételo a la puerta abajo, Vario. Tengo los cimientos de... Tengo los cimientos de eso, loco. Si tiene los dos armores. Si tiene los dos armores. Po, trampilla, trampilla. Pero espérate, loco, que quite el mini. Tiene los cimientos de mierda de esa, tú. Ya está, ya está borde, no hace falta. ¿Te meto la trampilla? Métale, métale. ¿Así va? Tienes puertas degradadas Uff, por esto no nos va a dar Tiene muchas puertas de adelante yo Tengo C4 Mira, el suelo de la base es de piedra C4 y pepo Cimiento de piedra Cimiento sobre piedra Loco y porque no le metamos a este lado, creo que lo tiene todo aquí Mira Mira Tore Mete un pepo aquí, dos explosivas A ver Pues si Mete el pepo aquí abajo Y explosivas las puertas de chapa A ver Si no nos damos, me crafteamos en un momento Mete el saco Si A las de chapa, a las de chapa Ahí Te das a todas las de galajos también ¿A cuál? ¿A cuál le doy? A ver, dispara de nuevo Sí, aquí ¿Aquí? Lo saco Te quedo, te quedo Te quedo, te quedo Te quedo Se han roto, eh Caza, me tiro yo, eh Bueno, no, ¿cuántos pepos te quedan? Pepo, me queda... Rompe la de garaje Metela Con Pepo, no Con Pepo, no Sí, sí, con Pepo, con Pepo Métale Ha abierto a derecha, eh He tenido un jeringazo Métale otro y venga Está abriendo por la derecha No pasa nada, sí No ha salido, no ha salido Explosiva Cuarto por la mitad Bajada Vale, espérale, espérale, espérale Espérale, espérale Vale, aquí hay puerta de chapa Sigue abriendo las cuartas Eh, ¿tengo cuidado, Mortler? Sí, sí, me quiero quitar Vale, level 3 Está todo vacío Aquí hay algo, mierda Se le ha basado, se le ha basado Venga, pues, puerta de chapa aquí Esto da el núcleo, eh Bajo, eh Fuerza de chapa, garaje y garaje Y esto, sí, un 2x1 el núcleo, tío ¿Dónde, Pedro? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Eh, un C4 Un misil Y... 70 explosivas Vale, rompe con explosivas esa puerta de chapa Ahí hay puerta de garaje, ¿lo sabes, no? Sí, 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 sí Ahora hace falta de pedo Pero estos kits no eran como los talleres Como los talleres son diferentes No, esta base no es igual, eh No es igual No es igual ¿Tú sabes por qué poner todos triángulos? Yo voy a hacer doble muro con esto ¿C4 y misil? Sí, C4 y misil Sí, C4 y misil Si te hace falta craftar 3 pepbots Te pegas kill y te voy a por ti Ok ¿Tienes armado ahí? Ha abierto la armada ahí, eh En el triángulo que estoy yo ahora mismo Asómate Están despaneando, están despaneando Me tiro aquí y le voy a crear Sí, sí, corre, corre ¿No tienes nada más? Lutarme, 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 Iván Equipo también con mi equipo Tienes 6 hachas, el loco Y 15 explosivas ¿Tienes cargada de explosivas? Vale, da, da, da Daba, tío ¿Sí? Sí, daba Pero son dos puertas de garaje, bro Daba, daba Bueno, pues... Voy a ir creciendo igualmente, no para atrás Tiene una de garaje Por si acaso Cuidado, Lino, que son... Esos más inestable Lo he matado yo a uno, eh No quiero morirme, tío No quiero morirme, tío No, no lo veo Lo veo Una hay otra a la izquierda, ¿no? Son naves Ah, no no lo veo de la izquierda Ah, no lo veo Me he volado la camisa, primo Me he volado las Behind», eh Cuidado, arriba A 25 la dejado indie Se va a quedar nada, tío Dani 13 de vida, 3 o 4 explosivas Subidme, que voy a por ahí Sí, sí Subidme, otro, que se suba otro Dani, arte explosiva No tengo yo explosiva, bro Vale, voy yo, voy yo, prepárame a azufre metal Voy yo, que se lo llevaba el tío, ven para afuera Está la azufre aquí, loco ¿La has pillado todo? Vale, voy a por este y termino las vueltas ¿Ve? Con un M2, estoy muerto, me han matado ¿Dónde están las cosas? ¿Hecho? Buenas, yo voy a explosiva ¿Ahora cómo entramos? Me tenéis que echar una escalera de mano Yo traigo Yo tengo uno Ya, pero puedo entrar por los pinchos Ah, bueno, dame la escalera por aquí Mira, por aquí van Por ahí no entra, se está roto en cimiento ¿Está a la derecha? Por lo cual entra mejor por ahí, pana Yo creo que no se pincha, eh Si se pincha, se pincha poco Dani, coge ¿Por dónde tenéis aquí escalera? Tengo una escalera Échamela ¿Tienes plano, Dani? Sí, te doy para el plano Ah, mira, se está aquí todo lo mío, loco Si pon una escalera Dani, te dejo aquí El full HQ Vale Es mío, ponte el mío No, no, pero me están dando llevar a cañón Ah, vale ¿Podéis pillar todo esto que hay aquí, bro? Si pon una escalera Y ponte el plano Ah, tengo Mira, espérate Los ordos están llenos, eh Si, yo he visto azumbres por ahí Pues aquí hay un full aquí ¿Lo puedes pillar, Garrido? Si, yo lo pillo Ya eso, bro Súbete para arriba Todo, todo lo en el suelo aquí Cerramos la casa Creo que se puede poner el armario No, no sé No, no sé No sé Espera, Dani Ya voy a venir a subir Mira, por aquí Te sube aquí Mira la escalera de mano esa que tenemos La chapa abajo, bro Vale, voy hasta por aquí Ya sube, Dani Está aquí ya Ahí está la escalera, bro Se ha podido despaunear ya mucho, eh No, está Eh, ¿qué hizo? Está ahí Muerto No, no, el armario Ya era en metal, con metal y todo No, 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 no Ha resplenado la puerta ahí, está ahí Cuidado Sí, pero si había aquí azufre, eso ha despauneado Sí, sí, aquí hay explosivas Sí Sí, sí, todo está ahí Azufre que no hay, ¿no? Ah, pues mira Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así, como siempre Dejar un pedazo de like Compartir el vídeo Y no olvidéis dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo